de las calles. Sin embargo, como bien lo mencionas, es una etapa que por alguna razón desapareció y correspondía o corresponde a un registro de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué es lo que le queremos pedir a las vecinas y a los vecinos y a todos los ciudadanos a través de los medios de comunicación? Por favor, ayúdenos a reportar de manera inmediata cuando algún, ahora sí, cuando exista algún riesgo de movilidad por parte de algún peatón en cualquier punto de la ciudad. Porque un registro así, abierto, alguien que circule en bicicleta, alguien que camine, como sucedió en este momento en alguna calle, cuando llega a haber también un aguacero y esos registros no se ven, está en riesgo la vida de las personas. Entonces, nosotros no tuvimos ningún reporte de la etapa sin registro, pero es fundamental pedirle a la sociedad que nos hagan favor de hacerlo de manera inmediata cuando lo detecten. En este caso, también les estamos pidiendo a las empresas y hacemos una exigencia respetuosa a todas las empresas, tanto de teléfonos, como Comisión Federal de Electricidad, como Aguas de Puebla, como el SOAPAP, que sean cuidadosos y exigentes respecto al cuidado de la infraestructura que ellos tienen. La persona afectada ha presentado una denuncia en contra de la empresa y nosotros en el proceso de acompañamiento y atención a víctimas, estuvimos presentes desde el primer momento en que sucedió este incidente. Entonces, dos cosas, pedirles, suplicarles a través de los medios de comunicación, ustedes mismos nos ayuden a través de las redes sociales a reportar este tipo de registros y les pedimos de manera puntual, respetuosa, pero sí exigente a las empresas que tienen infraestructura como de este tipo en la ciudad, sean muy cuidadosos de atender y de responder de manera inmediata también cuando se les solicite a reparar este tipo de daños que tiene su inmobiliario y que pueda afectar la movilidad y el tránsito de las personas.